Esta sesión informó que en la tercera semana de octubre el servicio de electricidad en Cuba afectado por déficit en capacidades de generación redujo en 287 megawatts el apagón. En este contexto se profundizó en acciones que implementan la instrucción número 3 del primer ministro. Villa Clara, Ciego de Ávila, Granma y Guantánamo sobresalen en la aplicación de lo dispuesto. En el caso de los villaclareños fueron reconocidos por sus experiencias y sostenidos resultados en el enfrentamiento y erradicación de ilegalidades. El primer secretario del Comité Provincial del Partido en Villa Clara, Osnai Miguel Colina, y el gobernador Alberto López Díaz acompañaron a los integrantes del Consejo Energético de la central provincia. Esto no ha demostrado cuántas reservas tenemos. Hay resultados, pero la meta a alcanzar, por supuesto, es mucho más retadora que lo que hemos logrado hasta ahora. El dirigente expuso de forma detallada cómo en los municipios villaclareños, de conjunto con estudiantes, jóvenes universitarios, trabajadores y la sociedad toda, se ha integrado en una gestión de gobierno dirigida al uso racional de la energía y además para evitar pérdidas. Villa Clara tiene un importante desempeño en la actividad de los nuevos actores económicos. Más de 50 mil trabajadores por cuenta propia, más de 800 mil pymes, 780 mil pymes tiene la provincia y ha habido receptividad. Hoy ese sector, sin ser absoluto, se está incorporando el cumplimiento a las medidas en los horarios picos. No trabajan, apagan las luces, cumplen todas las medidas como lo tuvieran cumplido, como lo cumplen las empresas estatal socialistas. Destacan en la provincia otras estrategias, como el llamado a la gestión de los inspectores en barrios, comunidades y ciudades para identificar y eliminar violaciones. Nos reunimos con ellos y se están saliendo desde el viernes hasta la fecha, en cinco días, hay detectadas 114 violaciones de fraude. Hay recuperado más de 4 millones de pesos como resultado del cobro retroactivo que tenemos que hacerle por fraude y por robo de energía. El impacto de experiencias villaclareñas confirman las reservas aún por aprovechar en materia de ahorro. La provincia ahorra, tiene una disminución de más de 2.000 megawatts en el mes de septiembre, que eso equivale a más de 600 barriles de petróleo dejados de generar en energía, que representa un ahorro para el país. Hoy la provincia en el mes de octubre acumulado, se enmarca en el plan, tiene una reducción de 90, equivalente a 90 barriles de petróleo, de combustible dejado de consumir como parte de la generación. Es un ejemplo muy positivo para todo el país, lo que se está haciendo en Villaclara, que es una de las provincias que más pérdida tienen en Cuba. Parte del éxito de Villaclara está en la preparación, ha sido una preparación exquisita, antes de ir al terreno. Tras el reconocimiento a Villaclara, el Consejo Energético Nacional insistió en la importancia de las lecturas de los metros contadores como vía para lograr un control exacto del consumo, con énfasis en el uso racional del vital recurso. Bernardo Espinoza, canal cubano. Súmate a nuestro canal en YouTube, y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMH W, ahora en YouTube.